¿Qué es la gente que cree en López Obrador? Para eso vamos a hacer un llamado muy enérgico todos estos días, porque toda esa gente que se le fue y tocó, que normalmente son los ignorados, que a nadie le importan, que solamente le importan a la gente, a los candidatos en tiempo de elecciones y que van y les tocan las casas y que nunca más regresan, bueno, esa gente sí conoce a Rafael Marín. Como lo dijo muy acertadamente Ricardo, el líder moral del morenismo en Quintana Roo se llama Rafael Marín y a mí me están llamando todos los días gente para decir, ¿cómo apoyan al licenciado Rafael Marín? Porque están hartos, estamos cansados de lo que estamos viviendo y sabemos que Morena es el mejor instrumento para generar un cambio real en la vida de las personas. Por eso es que todos estamos volcados a apoyar al licenciado Rafael Marín.